Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué aprendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Estamos flow, Rastafari, está perfecto ese body Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le baje, ponganla de tegui, de daddy Ese culo es tequilate, se te nota los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi casa se remate Nos fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Yes, go! Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto Dance in a D-Ghetto, in a D-Ghetto Party in D-Ghetto, in a D-Ghetto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta, ni la buena compañía Yeah Como hasta un día No, no las dos, no... ¡Gracias!